Ya les decíamos que detrás de cada desfile de una Miss hay muchas horas de práctica, ensayo y sobre todo un maestro que las guía para que esos minutos en el escenario sean inolvidables. José Quiñones nos cuenta algunas de sus experiencias transformando a las candidatas en reinas de la pasarela. Hola, soy José Quiñones, vivo en México, pero soy nativo de Perú y hace 16 años me encargo de preparar a las chicas que van a Miss Universos representando a México y soy director de Boga Modest en Ciudad de México. Para mí como maestro el reto ha sido con los años desarrollar diferentes lenguajes, la manera de acercarme con ellas y creo que básicamente lo más difícil es mantenerlas no solo caminando bonitas, sino con la autoestima elevada. En la pasarela también es muy relativo, hay chicas que llegan, sienten modelos y que tienen bases de pasarela y hay algunas que llegan sin saber absolutamente nada. Entonces sería imposible determinar una cantidad de clases porque el avance depende de la base que tengan, pero también de lo rápido que aprendan. Hay muchas cosas de la pasarela que son de sensibilidad que la pantalla no nos va a transmitir y muchas cosas de postura y de cómo la persona se para frente a las cámaras, no nada más en el escenario. Algo que mucha gente no termina de entender en la diferencia de un concurso y un desfile es que un desfile es una pasarela y ya sales del fondo, llegas a frente, vas y te das la vuelta. Pero aquí es un escenario que además es un programa de televisión, entonces a veces el nivel de show que requiere el programa de televisión es distinto. Creo que antes en la era Trump, como le llamábamos, el concurso era más glamoroso, más espectacularidad y las chicas tenían que hacer como muchas más suertes y giros. Y ahora vemos una pasarela tal vez más elegante, más pausada, pero le deseo suerte a todas y que aprovechen siempre al máximo sus clases. Porque yo siempre digo que cualquier maestro te puede aportar, pero también siempre digo que el maestro es el que más se nutre año con año de cada una de las chicas que llegamos. Uy, qué buena pieza, la verdad, una parte fundamental del concurso. Y qué difícil porque lo que decía él, la postura, de repente nosotros para poder caminar en una alfombra roja, por ejemplo, decimos y cómo hacemos y movemos ese vestido. Y la forma, exacto, y la forma con la gracia que ellas caminan y lo que él decía de las modelos de pasarela normal a la otra, o sea, caminas y te das la vuelta. Aquí tienes que conquistar al jurado, hacer miles de cosas en 10 segundos, que es lo que se da para la pasarela. Gracias. 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 Gracias.